Este es El Informe con Alicia Ortega. Un robo a mano armada en la avenida José Contreras del Distrito Nacional en horas de la madrugada en febrero del año pasado, mantiene a un acusado en prisión preventiva, acusado que insiste en su inocencia. Videos de cámaras de seguridad, fotografías depositadas como parte de la acusación y los testimonios de algunas de las víctimas en este caso se convierten en pruebas dudosas al arrojar incongruencias que ahora enfrentan a los asaltados y a fiscales que instrumentaron el caso. A tres meses de haber iniciado como chofer de una plataforma extranjera de taxis, la vida de Juan Miguel Carrero dio un giro de 180 grados. El 24 de febrero del año pasado, el joven de 25 años dejó a su último pasajero en las inmediaciones de Villamella y atendió el llamado de sus familiares que recibían la noticia de que el auto que manejaba Carrero había formado parte de un robo. Un vecino del sector El Manguito, que es donde mi mamá y mis hermanos, mis tres hermanos varones, viven en ese momento, llama a mi esposo por teléfono. Mi esposo está acostado en la cama, ya había almorzado y se quedó acostado en la cama reposando. Él lo llama y le dice, compadre, en plan piloto, ya tiraron por la radio y en plan piloto dicen que a usted lo andan buscando o vivo o muerto. Natacha Carrero es una de cinco hermanos, Juan Miguel es el menor. Se le dice, sí, lo que pasa es que un vehículo suyo, el carro suyo, sale en un atraco. Cuando él le dice así a mi esposo, él le dice a mi esposo, pero yo le dije a ellos que yo lo iba a llevar porque yo lo conocía, usted era mi compadre. Mi esposo cuando termina de hablar con ese vecino por teléfono, por el celular, él cierra y llama a mi mamá. Ese día yo acababa de llegar del trabajo y yo estaba en la casa acostada y él me llama y me dice, doña, venga a la atalaya, que hay un problema, sucedió un problema. Y yo salí con la polla y todo. Josefina Carrero es la madre de Juan Miguel, quien utilizaba el carro desde hacía unos meses. Un sonata N20 a nombre de su cuñado, Hilario Salvador Zavala. Cuando llegó donde él, está él y la otra persona, que es quien le informa a él de lo que está pasando. Dicen que Juan andaba robando en el carro, fue la palabra. Entonces yo le dije, ¿cómo va a ser Juan? Pero Juan, incluso cuando sucedió eso, me dice, en la madrugada de ayer, del domingo. Entonces yo le dije, no, pero vamos a llamar a Juan. Y de una vez, del celular de Hilario, llamo a Juan. Y le digo, Juan, ¿dónde tú estás? Y me dice, yo estoy en Villamella. Digo yo, rápido ven al manguito, que tienen a Hilario detenido. Porque tu carro, supuestamente tú andabas atracando en el carro. Le digo yo a mi hijo. Me dice, mami, ¿cómo va a ser? No, 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 espérame ahí, espérame ahí, que yo voy para allá. Aunque dice demoró unas dos horas en llegar, pudieron presentarse al plan piloto, donde supuestamente lo procuraban. Y cuando llegamos al plan piloto, al hijo mío le abren el portón y él entra el carro y lo parquea allá atrás. Luego lo llevan para la oficina, para interrogarlo. A mi esposo primero lo entran para mostrarle los videos. Eran dos videos. Uno era el video del atraco o del hecho, ¿verdad? Delictivo. Cuando a mi esposo le presentan ese video, él dice, no, pero ese no es mi carro inmediatamente. Porque el carro de mi esposo es un carro viejo, es un Sonata gris, viejo. Y el de, aunque no se ve con exactitud de qué marca es el vehículo, del hecho delictivo, pero sí se ve como un lateral del carro y se ve que el carro es un carro, o sea, por ese lateral que es un carro nuevo. Ese primer video es de un negocio en la avenida José Contreras, donde cámaras captaron la llegada de un vehículo que se detiene al lateral de cuatro personas que se encuentran compartiendo a la 1 y 53 de la madrugada. Un segundo video también es de la misma avenida. Ese sí era el carro de mi esposo. De hecho, la cámara del 911 toma la placa del carro que está parado esperando que cambie el semáforo para cruzar. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese carro o por qué el carro, la cámara del 911 lo capta? Nosotros viví, mi mamá vivía en ese momento en el manguito. Y la José Contreras era una calle alterna. Todo el que vive en el manguito, en la feria, continuamente toma esa calle como una calle para salir. Familiares dicen que ese segundo video no contaba con fecha ni hora y luego desapareció. El mismo no forma parte de la acusación, pero dicen fue utilizado para señalar a Juan Miguel. Ellos le dicen que sí, que fue él, que mire el video y que ellos tienen pruebas de que él fue, que atracó. Y mi hermano le dice, no, pero ese no es mi carro. Inmediatamente a Juan lo entran, lo dejan detenido, le quitan sus celulares. El plan piloto de la Policía Nacional en el sector Honduras del Distrito Nacional se convirtió en la morada temporal del joven durante 11 días. Ellos lo llevaban de plan piloto al 9 y medio de la calle Tanos Hermosén. Eso es como un cuartelcito que hay en la calle Tanos Hermosén. De ahí a allá lo trasladaban, lo llevaban al palacio. Ahí era que le daban los golpes. Le dan golpes para que él diga quién hizo el atraco. O sea, que ni siquiera, porque hasta ese momento ellos sabían que mi hermano no había hecho nada. Pero ellos lo maltrataban porque ellos decían, tú no lo hiciste, pero tú sabes quién lo hizo. ¿Quién fue que atracó? Nos vamos a donde Frank, el mayor de plan piloto, y él me dice, lo que pasa es que Juan sabe el nombre de los atracadores y por eso es que lo estamos interrogando. Mi hermano no sabía quiénes eran ellos. Tras lo que califica como numerosas gestiones, Carrero sale en libertad, según su madre, luego de entregarle dinero a los policías del plan piloto a través de un abogado de la zona. El lunes, en la tarde, cuando él llega, va a mi casa y me dice, Josefina, hay que darle lo de los policías para poderlos soltar. ¿Cuántos son 15 mil pesos? Digo, yo no tengo dinero, pero mañana, qué sé yo, llamo a toda la familia, les reunimos los 25 mil pesos, el martes se los doy. Ya él va el martes, no sé qué hablaron porque yo no estaba. Entonces, el miércoles, es que va mi hijo con el abogado y le entregan a mi hijo. Ahí fue cuando Warnel Robles vio a mi hijo por primera vez, que nada más lo vio esa vez. Warnel nunca vio a Juan. Se refiere al fiscal a cargo de la Fiscalía Barrial del Ensanche La Paz en ese entonces, Warnel Robles. Acordaron que Juan Miguel iba a ir los viernes a firmar. Igualmente, la madre asegura les devolvieron el auto luego de un segundo pago. Pero siguen pasando los días y mi hijo mayor se comunica, no sé cómo, no sé si fue que él lo llamó o no sé, con uno de los policías y le dice que le busque 15 mil pesos, que le va a entregar el carro. Llamó a Hilario y le dio, dígame, usted no tiene nada, porque yo sabía que él tenía algún dinerito guardado. Emprétenme 10 mil pesos para que me den el carro, porque estamos pasando trabajo. Y es lo que dice Manolito, el carro afuera, pues Juan sigue taseando y comemos. Mi hijo va con mi otro hijo, no con Juan, al plan piloto, le entrega los 10 mil pesos y ellos le entregan el carro. Sin embargo, el registro policial escrito a mano dice que la entrega fue autorizada por la magistrada Yuderca Villegas, la sucesora que quedó como encargada de dicha fiscalía barrial. Nosotras, como cristianas, porque somos cristianas, no debimos de caer en esa situación, de ser, o sea, de darle dinero y todo eso. Lo hicimos por la presión psicológica. Juan Miguel me dijo a mí, Josefina, no dé dinero, no pague, porque yo no he hecho nada, que me investiguen. Este es el informe con Alicia Ortega. Yo no entiendo, Natacha. Luego de un año y medio de haber ocurrido los hechos iniciales, volvieron a analizar el expediente. Esta vez recordando que un mes antes de Navidad recibirían malas noticias, o sea, nueve meses después de la detención de su hermano. Aparece el policía con otro más allá al manguito. Entonces llegan con esposas para llevarse preso a mi marido. Yo le digo, no, para plan piloto mi esposo no va, porque ya obviamente teníamos temor por lo que ya anteriormente había pasado con mi hermano. Nosotros dijimos, bueno, si llegamos a plan piloto, al que van a meter preso 11 días más o sabrá Dios hasta cuándo, es a mi esposo. En vez accedieron a ir a la Fiscalía Barrial de Len Sánchez La Paz. Es allí donde les informaron que una de las víctimas, Francisco Matos, el que aparece sentado de espaldas en el video, había interpuesto una querella desde el 28 de febrero del año pasado. De inmediato detuvieron nuevamente a Juan Miguel. Juan duró 15 días preso en Ciudad Nueva, 15 días más en Ciudad Nueva. Y luego, entonces ahí es que se le conoce la medida de coercia. El primer día de audiencia la suspendieron, no recuerdo por qué. ¿Qué pasa? Que estamos fuera de la sala de audiencia, en el pasillo, y sale el fiscal. Y me dice, ¿y usted, mi doña, qué busca? Y yo le digo, mi hijo, que está detenido, nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar con él, porque él no es el culpable. Y me dice, ay, mi doña, todo el que se siente en ese banquito dice lo mismo. Abre el expediente y comienza a ojear. Y me dijo, mi doña, corra, busque a sus abogados, que ese no es su hijo. Ahí no está su hijo. En ese expediente no está su hijo. Ahí es que nos damos cuenta que Juan no está en el expediente. Un acta de reconocimiento de personas por fotografías del Ministerio Público señala que Matos identificó a Carrero como el individuo que se encuentra en la fotografía número 4 y que participó en el robo portando el arma de fuego. Fíjense en la foto número 4 en el expediente en comparación con la foto de Juan Miguel. Cuando nos vamos a los rostros que aparecen acá, en la fotografía del expediente, ninguna de esas es mi hermana. El acta presenta además otras fotografías. Si también se van a la número 2, a la foto número 2, tampoco se parece a mi hermano ni el de la número 3. O sea, mi hermano no está. Aún así, a Carrero le impusieron tres meses de prisión preventiva en la cárcel de La Victoria. El soporte de la acusación es el video. Y que en el video, Juan Miguel Carrero no hace acto de presencia nunca. José Fernando Pérez Volques es el abogado de Carrero. Y que ellos dicen que fueron tres gentes que lo atracaron. Y en el video solamente hay dos jóvenes de más de seis pies de esta altura. Y Juan Miguel Carrero tiene cuatro pies y seis pulgadas. La acusación dice, se presentó al lugar un vehículo del cual se desmontaron el acusado, Juan Miguel Carrero y los imputados El Mello y Eduardo Valderón, alias Guaraguá, prófugos. Procediendo el acusado a encañonar con un arma de fuego a las víctimas, mientras que los otros imputados procedieron a despojar a las víctimas de sus pertenencias. Sin embargo, en el video, solo se ve a dos personas realizar el atraco. El imputado es casi un enano. Y quienes estuvieron y cometieron ese acto tienen más de seis pies. Son más altos que yo. Mira como él dice aquí, que Juan Miguel lo encañona. Y que los otros dos lo despojan de su pertenencia. Según la acusación, una de las mujeres víctimas del asalto reconoció e identificó a Carrero como la persona que portaba el arma de fuego. Y el que sostiene el arma de fuego en ese lugar no es mi hermano, es otra persona. ¿Quién? No sé. Ese es un señor que es totalmente diferente a ese. Ese señor no puede ser Juan Miguel Carrero. Francisco Matos es uno de dos querellantes. Asegura que nunca identificó a Carrero como la persona en la foto número 4, como dice el expediente. Algo que asegura le señaló a la fiscal. Con eso me sorprendí yo cuando yo veo la acusación, la solicitud de medida. Inclusive voy y le digo, usted aportó un elemento de prueba que no es correcto. Ese no es Juan Miguel Carrero. Y usted lo sabe. Lo que hizo fue que se quedó callada y se entró a su oficina y me dio la espalda. Habla de la magistrada Yudelca Villegas, quien ya no forma parte de la Fiscalía Barrial del Ensanche La Paz. Muchas pruebas que se recolectaron, la fiscal Yudelca Villegas, que fue la última que tocó, fue la desapareció. Hizo desaparición de ella. No la hizo constar que eran pruebas que vinculaban directamente a ese imputado con esos hechos. Además de Villegas, acusa al fiscal Warner Robles, quien firmó el documento de reconocimiento de personas por fotografías. Warner Robles me dice a mí, no, firma el documento al final, que no hay problema, que yo eso lo imprimo y ahí para que tú señales quien identifica. No te preocupes por eso, que eso yo lo trabajo. Y, oh sorpresa, él pone otras fotos que no son las personas. Dice que Carrero era la persona que conducía el vehículo y no quien empuñaba el arma, como señala la acusación. Ninguno de esos dos son Juan Miguel Carrero. Juan Miguel Carrero está dentro del carro. Asegura que lo vio e identificó en el momento en que emprendían la huida. En ese mismo momento yo me toco el bolsillo para ver que me quitaron y una persona dentro del carro dice, mátalo, mátalo que está armado. Mi amigo levanta las manos y dice, no, no, nosotros no estamos armados, él no está armado, él no está armado. Y yo levanto la mano, no, 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 yo no estoy armado. En ese momento, el carro está al lado mío, yo veo a la persona que está dentro del carro. De la única forma que él hubiese visto a la persona que estaba en el vehículo era si él giraba a 180 grados y miraba hacia el vehículo. Y él en ningún momento gira por completo, él hace así y se asombra. Él no ve a nadie. Cuando una gente es víctima de un atraco, a pistola, lo que fuere, la gente lo que quiere es procurar salvar su vida. Es eso. No está pendiente de ver los detalles de su atracador. En el video se ve que el carro tiene los vidrios ahumados y lo tiene subido. O sea, es imposible que él viera a la persona que estaba adentro. Sin embargo, Matos destacó que los asaltantes dejaron las puertas abiertas y se podía visualizar a Carrero dentro del vehículo. La víctima decía que era él que lo vio, que era él que lo vio. Entonces, está bien. Cuando en un tribunal se discute acusación contra defensa, mire, cuando yo digo que Juan mató y Juan dice que él no lo hizo, el tribunal tiene un dilema que se llama el dilema de la presencia o la ausencia o la falta de pruebas. ¿A qué le pretende? Este es el video. Nosotros le decíamos a la parte civil y le dijimos al tribunal, si en ese video aparece Juan Miguel Carrero presente, aunque sea pasando en lejanía por ahí, nosotros con la parte civil buscaríamos un entendimiento y con el fiscal acordaríamos pena si aparece la presencia. Cuando vimos el video, el joven no está ahí. El testimonio de los que están ahí también es fundamental. Y en este caso yo soy víctima querellante, actor civil y testigo del proceso. Testimonio que está en una querella como actor civil, presentada por Matos y con la cual se le dictó prisión preventiva a Carrero. que se revise el caso, que se revise, que la justicia haga su trabajo. Mi mamá y yo tenemos nueve meses que no dormimos, que no comemos, que no somos igual que antes. La Fiscalía del Distrito Nacional se limitó a decir que el caso está bajo proceso de investigación y por ende no podían dar una entrevista. Igualmente, la fiscal Yuderca Villegas declinó ser entrevistada. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. Ahora mismo, la cita en Noticias S&N Emisión Estelar. Espero me acompañe.